Hoy vamos a ver qué tan creativos son, pues les traigo un top de widgets de la hora para su teléfono de Xiaomi, Redmi, Poco, etc. Y este top está creado por ustedes, ya que son las recomendaciones en los videos anteriores. Así que no les hago esperar más, e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video y como les dije al inicio, lo que vamos a hacer ahora es tener los mejores widgets de la hora para tu teléfono de Xiaomi. Y no importa el modelo, la marca, la serie de tu teléfono, ya que es compatible con todos. Porque vamos a utilizar la aplicación de temas y recuerden que estos videos son gracias a los comentarios que ustedes dejan aquí en la cajita de abajo. Así que si tienen otra recomendación, déjenmelo por abajo para seguir creando este tipo de videos de personalización. Muy bien, mucho bla 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 como dice Jimmy. Vamos a hacer el pellizco en la pantalla para ingresar a la aplicación de temas. Y solamente ingresamos aquí en la parte inferior izquierda y vamos a la opción donde dice temas, por aquí. Muy bien, el primero que vamos a buscar es uno que lleva por nombre Yiyan. Así como lo escribo yo, ahí ustedes pueden ver, solamente Yiyan y le doy tap en buscar. Es este de por aquí, el que dice Yiyan, ahí ustedes lo pueden ver. Ingresamos y como ustedes pueden ver es premium, eso significa que quizás tengamos que ver algún anuncio, pero le voy a dar tap en descargar. Y listo, ya descargó. Ahora sí lo que vamos a hacer es salirnos de la aplicación de temas, ustedes ya saben. Y una vez que estamos allí, vamos a ir nuevamente al pellizco de la pantalla y vamos a la opción que dice widgets. Entramos aquí a widgets y dentro de los widgets de reloj nosotros vamos a buscar el último. Y es este de por aquí, el que dice Yiyan, ustedes pueden ver, ya se agregó. Lo jalamos hasta aquí y este es el, wow, se ve bonito. Pensé que no se iba a ver tan bonito, pero miren, con este fondo de pantalla se ve genial. Así es como se vería. Nos da muchos datos, la hora, la fecha, el nivel del viento, la ubicación, el clima. Está perfecto chicos, está perfecto, está de verdad bastante bonito. Ahí ustedes pueden ver, si le doy a actualizar, ingreso a la aplicación de clima. Está muy bien, me gusta muchísimo. Con este wallpaper queda genial. Recuerden que los wallpapers lo pueden encontrar en el canal de Telegram. Hay muchísimos wallpapers que pueden combinar con el estilo de tu tema y con el color de tu celular e incluso con tu outfit. Así que ahora sí vamos a ir al segundo. Vamos a la aplicación de temas, temas y el tema que vamos a buscar lleva por nombre MyShareStock. Ahí ustedes lo pueden ver, le doy tap en buscar rápidamente y es este de por aquí. Ingresamos y recuerden que tenemos que darle tap en descargar. Y muy bien, ya descargó el tema, ahora sí vamos a salirnos de la aplicación de temas. Como ustedes pueden ver, ya no tengo widget de la hora porque lo eliminé. Así que pellizco en la pantalla, vamos a widgets y el último que tenemos por aquí es el que dice MyShareStock. Así que vamos a llevarlo a la pantalla de inicio y así es como se ve. Wow, se ve bastante curioso chicos, se ve bastante curioso. Varias opciones, la hora se ve a las justas, 9.25. Recuerden que estas son las recomendaciones que he tenido de ustedes. Así que si tienes una recomendación mejor, déjalo en los comentarios. Y si este te parece bonita, déjame también en los comentarios. MyShareStock es la que más me gusta. Les estoy leyendo y vamos con esta tercera opción que también siento que va a ir bastante bien. Tenemos que ir a la opción de temas, ¿verdad? Vamos por aquí, vamos a la opción de temas y el tema que vamos a buscar lleva por nombre JiyangNight. Así como lo ves, muy bien. Le vamos a dar tap en buscar y es este de por aquí, el que dice JiyangNight del creador al JIT77. Le damos tap en descargar. Muy bien, descargado. Ahora sí salimos de la aplicación de temas. Vamos a eliminar este de por aquí. Recuerden, MyShareStock es el que me gusta más para ver si ese widget de la hora fue el que más les gustó. Vamos a buscar ahora dentro de los widgets. Vamos al último. Y como pueden ver, por aquí no nos aparece el JiyangNight. Sin embargo, yo le he dado en aplicar solo pantalla de inicio, no los íconos, nada. Solamente pantalla de inicio y ahí es como me aparecen los widgets. A ustedes sí les va a aparecer. Creo que no está muy compatible con el modelo de celular que yo tengo. Pero así es como se ve el JiyangNight. Siento que se ve bonito. Además, hace juego bastante bien con el fondo de pantalla que tengo. Recuerden que los fondos de pantalla son completamente gratis y en Full HD en el canal de Telegram Fersabala. Solo van a Telegram, buscan Fersabala y ahí van a encontrar muchísimos wallpapers en Full HD. Ya vamos a llegar a los 8000 por ahí, así que vayan pronto. Es gratis aún. Y ahora sí, vamos con este último. Así que vamos a ir al último tema por aquí, donde dice Hypermax. Así es como se llama este último tema. Y aquí sí vamos a entrar a este que dice Hypermax. Ahí ustedes lo pueden ver. Hypermax del creador MD G-Bone. Le damos tap en descargar y listo. Ahora sí, solamente tendríamos que ir a buscarlo dentro de los widgets. Y al último, aquí sí nos aparece Hypermax y solamente lo jalamos hasta por aquí. ¡Wow! Se ve bastante bien eliminar. Y ahí ustedes pueden ver. Este es el reloj que estaba buscando y que estaba esperando. Hypermax, ¿qué les parece? Les estoy leyendo en los comentarios cuál de estos les ha gustado más. Pero espérense. Y recuerda que puedes dejar tus comentarios para hacer un próximo top con las mejores recomendaciones que tienen ustedes. Además, no olvides de suscribirte en el bonosito de aquí de abajo o por aquí al costado. Recuerda, yo soy Fersabala. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!